Igual que un niño abandonado que en la calle lo han dejado Yo te busco, desesperado, necesito un amigo Necesito que alguien quiera hablar conmigo Cuando empieza a amanecer, la verdad es tan cruel Y tú lo sabes, eres testigo Ahora soy yo un mendigo que camina por las calles perdido No me siento bien, no, no me siento bien Hoy perdí la fe, la suerte juega con cartas sin marcar No se puede cambiar Igual que un niño abandonado que en la calle lo han dejado Yo te busco, desesperado, necesito un amigo Necesito que alguien quiera hablar conmigo Cuando empieza a amanecer, la verdad es tan cruel Y tú lo sabes, eres testigo Ahora soy yo un mendigo que camina por las calles perdido No me siento bien, no, no me siento bien Hoy perdí la fe, la suerte juega con cartas sin marcar No se puede cambiar No me siento bien, no, no, me siento bien Hoy perdí la fe, la suerte fue A juzgarte sin marcar, no se puede cambiar No me siento bien, no, no, me siento bien Hoy perdí la fe, la suerte fue A juzgarte sin marcar, no se puede cambiar A juzgarte sin marcar, no se puede cambiar A juzgarte sin marcar A juzgarte sin marcar A juzgarte sin marcar A juzgarte sin marcar